¡Suscríbete al canal! Teniendo mucho apoyo pero que yo sigo aquí intentando levantar el canal y que sea lo que algún día fue, tampoco fuimos los más grandes, pero estuvimos mucho mejor de lo que estamos ahora y eso creo yo que no me tengo por qué decaer sino que se consigue con esfuerzo y en esa estela, en ese camino estoy. Quiero dejar clara una cosa, aquellas personas que por lo que sea no hayan podido ver el vídeo de las explicaciones por las cuales cambié el nombre del canal, Vasco ya no está aquí en el canal, éramos un canal de dos y Dimensión Anubis fue creado entre los dos, el nombre y todo. Al Vasco irse a ver el canal pues sentíamos, yo personalmente sentía que Dimensión Anubis se llamaba, pues pasaba a estar cojo, le faltaba una parte, una parte muy importante con la ausencia de Vasco por la cual decidí cambiar el nombre del canal, Dimensión Anubis pasó a llamarse FullwinterTV porque creo que Dimensión Anubis era algo que nació o que se creó mediante los dos y creo que al faltar él pues se quedaba pues cojo o le faltaba una parte y por eso al estar yo solo decidí cambiarle el nombre a FullwinterTV que pude estar menos o más acertado en el nombre pero hoy a mí me mola y espero que algún día de estos os acostumbréis y os familiaricéis con el nombre del canal. Y con respecto al tema de los vídeos sí que es cierto que está teniendo poco apoyo, sí que es cierto también que la época en la que vivimos los youtubers de Destiny 2 pues no es la mejor del mundo aún así hay muchísimos que tienen muchísima más repercusión que yo y es lo dicho, hay que ser constante, quiero ser constante, quiero que estéis contentos con el contenido, quiero que interactuéis muchísimo los que me veáis ya sea para bien o para mal, para intentar mejorar básicamente y por supuesto estoy abierto a cualquier opinión o a cualquier idea que me pongáis en la caja de comentarios yo seguiré trabajando duro e intentaré sacar vídeos, vídeos que no sean lo habitual, no por ejemplo os traje el vídeo de las pistolitas que yo apenas vio pistolitas o por lo menos empecé el parte de ondas que lo voy a traer hoy, estoy intentando traer armas poco comunes en el crisol a día de hoy para que veáis como funcionan, para que tengáis pues esa iniciativa para probar nuevas armas y que paséis un rato agradable que es lo importante, así que chicos empezamos con el vídeo en sí y vamos a ver cómo funciona este parte de ondas y bien guardianes vamos a ver qué perks tiene este parte de ondas que nos encontramos por aquí, como ya estáis viendo la estabilidad es increíble, el alcance tenemos estriado poligonal, batería mejorada, aumenta el tamaño del cargador, batería super cargada, recoger un orbe de suelo otorga un corto periodo de máximo poder que empieza en una recarga automática, culata perfeccionada y vamos a ver el perk excepcional de este parte onda la láser armónico, el daño láser tiene tres niveles de poder que oscilan mientras se mantiene apretado el gatillo ya os digo que es una mala bestia y vamos infringiendo daño a medida que vamos pegando al rival así que vamos al gameplay a ver qué es lo que nos ofrece, cómo funciona realmente este parte ondas, parte cabezas como yo le digo y bien guardianes lo que siempre digo, esto no es un montaje, es simplemente clips de las dos o tres partidas que he echado con este parte de ondas que recordemos que es un arma excepcional y lo combino con el promesa atroz, con el cazador de arco y por supuesto con una pesada que es el cabeza de martillo que es una de las mejores, si no la mejor ametralladora pues ligera para el crisol, también decir que es un arma muy divertida de usar y lo que quiero en este vídeo es que veáis qué DPS tiene, según qué distancias, cómo se desenvuelve según en qué situaciones, de cerca, de largas distancias, desde la cadera como estáis viendo ahora mismo realmente nunca había utilizado ni el corazón gélido, ni el parte de ondas, ni la lente de prometeo cuando estaba hiper rota, yo me acuerdo que jugaba muy poco a Destiny 2 por aquel entonces pero la verdad es que me ha sorprendido, es muy divertida, la verdad, os la recomiendo veis aquí desde qué distancia mato al compañero y la verdad es que, bueno, me ha sorprendido y dije, coño, la tengo que traer aquí al canal porque no es un arma, no son armas que se suelen ver mucho por crisol se suelen ver mucho fusil automático, algún que otro cañón de mano, algún que otro pulsos pero no este tipo de armas que están un poquito olvidadas pues para la gente, para los usuarios, para los jugadores de Destiny 2 también decir que a partir de mañana volveré con los directos en Twitch intentaré probar alguna que otra arma y coger esos fragmentos de los directos o esas partidas de los directos y traerlas aquí al canal de YouTube hace tiempo, pues cuando dije que me pasaba a YouTube pues dije que el canal se retroalimentaría también de este contenido que voy a subir en Twitch y me gustaría, ¿no? que toda la gente posible, pues, se pasara, dar un follow en Twitch y apoyara los directos, más que nada porque estaré interactuando con ustedes sacaré clips y partidas con según qué armas, también interactuando con ustedes me decís, por ejemplo, ¡eh, Pedra! o Felwinter, o como me queréis llamar, ¿no? prueba tal arma, pruebo tal arma, si veo que funciona o lo que sea incluso si sale mal, ¿no? también está bien pues estaría bien también sacar algún vídeo de fails o de lo que sea para echarnos las risas y la verdad es que estaría guay, a mí me haría mucha ilusión que os pasarais y que, oye, también se había beneficiado el canal de YouTube de todo este contenido que está en Twitch que tengo bastantes directos tengo bastantes partidas, partidas bastante chulas y, oye, sería un punto a favor también del canal que se vería, pues, como ya digo, pues, beneficiado de todo este contenido en fin, hablando un poquito más del arma estáis viendo que a medida que vamos haciendo daño con él va haciendo más daño si no está cargada, pues hace un poquito menos pero es fácil de utilizar, entre comillas no se mueve demasiado sí que es un poco raro porque parece que estás lanzando como un rayo láser o algo así y no es lo habitual, por supuesto, en Destiny 2 sé que hay gente que lo utiliza, que se le da muy bien pero en buenas manos esto puede ser un arma de destrucción masiva el parte de ondas es muy a tener en cuenta sobre todo en este tipo de partidas, ¿no? en Quick Play, en partidas random porque te lo pasas muy, muy bien el querido parte de ondas que estuvo tanto tiempo, pues, exclusivo de Play pues lo tenemos ya entre nosotros y bien, Guardianes, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya servido este análisis del parte de ondas que os la hayáis pasado bien que por lo menos os haya hecho pasar un rato entretenido la verdad es que tengo bastante ilusión con levantar el canal me gustaría que lo apoyara y si de verdad os gusta el contenido, por supuesto si no, no y si no os gusta, pues por lo menos dejarlo en la caja de comentarios qué debería de cambiar qué arma debería de traer para la próxima de qué temas os gustaría que trataras si os gustaría que subiera Lore si os gustaría que subiera, pues, noticias en fin, o comentarios de opinión cualquier cosita es bien recibida, ¿no? y por supuesto estoy más que abierto tengo las puestas abiertas a cualquier tipo de objeción dejaré, por supuesto, como siempre los enlaces a las redes sociales y la descripción y en un comentario fijado aquí en este vídeo seguiré también con la serie del podcast el próximo invitado ya está hablado y ya está todo, pues, cerrado será Osorio TV muy conocido por todos un colega es muy buena gente alguna que otra vez hemos coincidido y la verdad es que me gusta, ¿no? sé que el último de map pues trajo también controversia porque había mucha gente que se llevaba mal con él o tal yo no tengo ni idea, ¿no? de las relaciones personales que tiene uno u otro pero yo siempre lo traigo con la mejor de mis intenciones y que conozcáis un poquito más a gente de la comunidad y tal y él que iba a entrar en Top Gamers después a Academy pues veía una buena oportunidad para traerlo y que conozcáis un poquito más sobre ese proyecto que tanto revuelo ha causado para bien y para mal, ¿no? así que el próximo será Osorio y no sé cuándo lo subiré no sé si mañana o pasado pero lo tendréis en estos días venideros y espero que le deis mucho apoyo y ya pues os avisaré por la comunidad de YouTube para que sepáis más o menos cuándo va a salir unas horas antes de que salga pues lo comunicaré por Twitter y lo comunicaré por comentario en la comunidad de YouTube aquí en FairwinterTV así que nada chicos ahora mismo somos poquitos no estamos teniendo mucho apoyo pero prometo seguir luchando prometo seguir subiendo contenido intentando mejorar intentando que ustedes estéis contentos que esté contento yo también con lo que subo y por supuesto gracias a ustedes algún día llegaremos a ser un poquito más grandes de lo que somos ahora un saludo que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.